En su primer encuentro con la presidenta de la Jeve, el fiscal general Francisco Barbosa, anunció que tiene un proyecto para realizar todos los casos de justicia y paz y así dar cierre total a este sistema de justicia creado para los exintegrantes de las autodefensas. Para el nuevo fiscal general Francisco Barbosa, llegó la hora de finalizar el sistema de justicia y paz en donde fueron procesados los paramilitares que se desmovilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe. Hay un proyecto ya para empezar a verificar cuál va a ser el tiempo de funcionamiento de esa justicia y paz y les repito, necesitamos fiscales y necesitamos personas y colaboradores en la Fiscalía General de la Nación para trasladar rápidamente gente a las seccionales para empezar a responderle a los colombianos en los territorios. Sobre la reciente captura de alias Martín Sombra, tanto Linares como Barbosa coincidieron que quienes vuelvan a delinquir después del 1 de diciembre de 2016 serán procesados por justicia ordinaria. Cualquier delito cometido por algún compareciente de la Jeve con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, su investigación le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. La presidenta de la Jeve pidió al nuevo fiscal que mantenga las investigaciones que son competencia de la Jeve mientras esta jurisdicción asume el conocimiento de las mismas. Además, le solicitó la actualización de informes sobre el conflicto armado y el fortalecimiento de la unidad de desmantelamiento.